La Tuna nos ha inundado con su alegría, su buen humor y su solidaridad en el primer certamen de Tunas y Cuarentunas Ciudadano. La Cuarentuna Universitaria y la de Ciencias de Valencia, la Femenina de Derecho y la Antigua de Alicante, la Cuarentuna de Ceuta y la Cuarentuna y la de Ingenieros Técnicos Industriales de Alcoy se desplegaron por toda la ciudad con sus rondas y sus pasacalles, todo con un objetivo claro. Rotary siempre hace acciones de servicio y en este caso sabíamos que la asociación entre Asperger, Von Rocha y Mariela de Alcoy tenía necesidad y entonces Rotary se ha lanzado a preparar algo para poder ayudar a esta asociación tan necesitada y que creo que ha sido un éxito para ellos. Por supuesto que no esperábamos otra cosa que una gran respuesta por parte de los alcoyados. Abrumado porque realmente la respuesta ha sido impresionante, tanto de la gente como de todos los que han colaborado en este evento. El Centro Cultural Mario Silvestre fue el escenario del certamen propiamente dicho, todo un despliegue de creatividad de los Tunos que mostraron su lado más solidario. La Tuna ha disfrutado muchísimo, todos los jefes de Tuna han estado colaborando para poder hacer este evento y que además siempre que fuera un tema solidario como lo ha sido por el Asperger que toda la gente está súper satisfecha. Y estando en Alcoy, ¿qué mejor manera de acabar esta fiesta solidaria que en una fila?